¡Largaron el premio Tormentoso Moro! Sale rápidamente hacia la delantera el número 11, Chao Bambina. Saca ventaja sobre el número 1, Tingiririca. Más abierta lo viene haciendo el número 2, ¡Largao! Recorre los primeros metros de carrera, comanda las secciones al número 11, Chao Bambina va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 2, ¡Largao! A cuerpo y medio abierta lo viene haciendo el número 7, Tete Nistel. Al pescuizo por dentro viene avanzando el número 1, Tingiririca. Más abierta lo viene haciendo el número 5, Wave Rock. Pasan por la señal de marcatoria de los 800 metros invariantes. Con el 11, Chao Bambina marcando el camino. Ahora con dos cuerpos de ventaja sobre el número 2, ¡Largao! La tercera posición para el 5, Wave Rock. Las participantes de la primera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 11, Chao Bambina como puntera pequeña, ventaja sobre el 2, ¡Largao! Quien para equipas a comandar por dentro, carga el número 1, Tingiririca. La cuarta posición para el 5, Wave Rock. Desde el fondo lo viene haciendo el número 4, Interactive Gata. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera con el 2, ¡Largao! Como puntera, accionando con cuatro cuerpos de ventaja sobre el número 1, Tingiririca. Desde el fondo carga el número 6, Starin en línea con el número 10, ¡Halliday Azida! Último 100 metros de carrera, el 2, corre firma la vanguardia, pocos metros para el disco, se va a imperrar el 2, ¡Largao! Con apreciable ventaja sobre el número 1, Tingiririca. Tercero el 6, Starin y cruzóro del disco.